Hola amiguitos, vamos a conocer un poco de mi barrio, estamos en Riconado de Santa María. Akemi Calderón Gaspar es la pequeña actriz de Al Fondo Hay Sitio que ha causado ternura con su participación en la serie. Estamos acá en la zona alto de mi barrio. Hola chicos. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Clarita es el verdadero nombre del personaje que tendría un vínculo cercano con Patty. Kemi, personaje interpretado por Melisa Paredes. Estoy aquí para estar en una sesionita de Patty. Muchos me están escribiendo que les encanta Patty. La Melisa no, la Patty, la Patty, la Patty no, la Patty me encanta a mí también, me encanta mucho. Me está gustando. Y veo que a ustedes también, gracias. Gracias por el cariño. Akemi junto a su madre mostraron su barrio e hicieron un llamado para alegrar a sus vecinos por Navidad. Hola amiguitos. Vamos a conocer un poco de mi barrio. Estamos en Riconado de Santa María. ¡Vamos! Hola chicos. Otro día los visito, ¿ya? ¡Chau! Hola amiguitos. Estoy aquí en la cima del cerro. Por ahí es la entrada de mi barrio. Espero verlos muy pronto. La talentosa Kemi se ha ganado el corazón de los fans de El Fondo Hay Sitio, quienes piden que la niña continúe toda la temporada. No, no podemos decir nada chicos. Uy, que la gente está recorriendo. Yo de verdad, yo ya no quería seguir vacacionando. Yo quería seguir ahí. Yo quería venir acá a estar con mi gente. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Estamos acá en la zona alta de mi barrio. ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Hola amiguitos. Vamos a conocer un poco de mi barrio. Estamos en Riconado de Santa María. ¡Vamos! Por YouTube.